Música Si tuviera fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuviera fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Yo le diría a las montañas Muevanse, muevanse, muevanse Yo le diría a las montañas Muevanse, muevanse, muevanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Si tuviera fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuviera fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Yo le diría al que está enfermo Sánate, sánate, sánate Yo le diría al que está enfermo Sánate, sánate, sánate Y el enfermo se sanará Se sanará, se sanará Y el enfermo se sanará Se sanará Si tuviera fe como un granito de mostaza Si tuviera fe como un granito de mostaza Si tuviera fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Yo le diría al paralítico Párate, 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 párate Y el paralítico se parará Se parará Se parará Se parará Y el paralítico se parará Se parará Se parará Ayer un buen amigo Mi amado Salvador Contaré lo que ha hecho para mí Hallándome perdido E indigno el pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Me salva del pecado Me guarda de saldar Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quita todo el pan Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta Jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo Y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo Puedo resistir Aleluya La victoria me asegura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo Muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Do el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar Ningún pesar Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Gloria a Dios ¡Vámonos! ¡Vámonos! Música Música Aleluya Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? Música ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay siempre libertad Porque ahí siempre hay libertad, aleluya Música 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 Porque solo en Cristo hay libertad, ¿Cuántos dicen amén? Música ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad, ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay siempre libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay siempre libertad Porque ahí siempre libertad, ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay siempre libertad, libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay siempre libertad Música Porque allí siempre habrá libertad, gracias Señor Jesús Música 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 Y era una escalera la que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía André le bajaba, andré le subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía a qué le bajaban, a qué le subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía a que le bajaba A que le subía a que le bajaba Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera La que Jacob veía Era una escalera La que Jacob veía Ángeles bajaban Ángeles subían Ángeles bajaban Ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y ve Sí Cosas de iglesia Solo en Cristo hay salvación Joder ¿Qué dicen ahora? Y era una escalera La que Jacob venía Y era una escalera La que Jacob venía Ángel le bajaba Ángel le subía Ángel le bajaba Ángel le subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob venía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob venía Y era una escalera ¡Oyelo! Que Jacob venía Y era una escalera, la que Jacob veía, a que le bajaba, a que le subía, a que le bajaba, a que le subía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era un de escalera, la que Jacob veía, un de escalera, la que Jacob veía, a alguien le bajaba, a alguien le subía, a alguien le bajaba, a alguien le subía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, sí. Espíritu Santo ve y llena mi vida hoy Espíritu Santo ve y llena mi vida hoy Espíritu Santo ve Espíritu Santo ve Espíritu Santo ve Y llena mi vida hoy 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 Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así, y así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy 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 Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas Que tenían atado a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas Que tenían atado a mi corazón ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El firma dentro de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El firma dentro de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? 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 Si el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y del amor y de él ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y del amor y de él ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Así, 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 así ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Por salvarme de la muerte y limpiarme de mis pecados Quiero agradecerte lo que hiciste por mí Cuando todo se ha alejado, cuando todo se ha olvidado Me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento, llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por salvarme de la muerte y limpiarme de mis pecados Yo quiero agradecerte Yo quiero agradecerte lo que hiciste por mí Cuando todo se ha olvidado, cuando todo se ha alejado Yo me sentía tan solo, no sabía qué hacer Yo me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento, llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Cuando todo se ha olvidado, cuando todo se ha alejado Yo me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento, llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno No hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Programa La Baía Y Caejeron Y Caejeron Especial Y Caejeron Y Jefe Y Caejeron Y Caejeron Y Caejeron Los Люб motivate Y Caejeron Y Caejeron Yo Por salvarme de la muerte y limpiarme de mis pecados Quiero agradecerte lo que hiciste por mí Cuando todo se ha alejado, cuando todo se ha olvidado Me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento, llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por salvarme de la muerte y limpiarme de mis pecados Quiero agradecerte lo que hiciste por mí Cuando todo se ha olvidado, cuando todo se ha alejado Yo me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento, llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Cuando todo se ha olvidado, cuando todo se ha alejado Yo me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento, llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno No hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno No hay amigo en la vida, que sea fiel como tú No hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Aleluya 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 Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tan grande fue el amor de Dios Que a su Hijo unigenito nos dio Para que todo aquel que en él brillera Su alma no se perdiera Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre de él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios A su nombre Alábale porque vive Alabanse a Dios Santo es el Señor Y a su nombre Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre de él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Y no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay Y no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay Y no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Y no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Y en la casa de Cornelio el fuego se encendió, hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió Y en la casa de Cornelio el fuego se encendió, hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Y así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Y así, así, así se alaba a Dios Y así, así, así se alaba a Dios Y esta iglesia se va de esta tierra Porque aquí no está su mansión Y volaremos un gozo a los cielos Donde mora Jesús mi Señor Y volaremos un gozo a los cielos Donde mora Jesús mi Señor Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará, mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Jesús viene en las nubes A su iglesia levantar Y el que no se prepare Aquí se va a quedar Jesús viene en las nubes A su iglesia levantar Y el que no se prepare Aquí se va a quedar Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Jesús viene en las nubes A su iglesia levantar Y el que no se prepare Aquí se va a quedar Jesús viene en las nubes A su iglesia levantar Y el que no se prepare Aquí se va a quedar Música 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 Tu poder me dará valor Satisfrecho yo estaré Si tú estás Señor junto a mí Me lo que voy a hacer Te dará valor Si tú estás Señor junto Te dará valor Se apague A través del mundo cruel Quiero a usted que sientan fiel Que mis culpas llevan al mar Solo tú, único es de yo Cuando a mí te aleví, sé Desde aquí te padeces Déjame mi buen pastor Quiero estar yo junto a ti A través del mundo cruel Quiero a usted que sientan fiel Que mis culpas llevan al mar Solo tú, único es de yo Cuando a mí te aleví, sé Desde aquí te padeces Desde aquí te padeces Cuando a mí te aleví, sé Y yo solo cuento a ti Ayer un buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que Él ha hecho para mí Hallándome perdido, indigno pecador Me salvó y hoy me guarda para sí Me salva del pecado, me guarda de Satán Promete estar conmigo hasta el fin Él consuela mi tristeza, me quita todo afán Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separó y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue, si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir La victoria me segura, el ego en mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Entre tanto en su servicio quiero estar Confiando en su palabra, haré su voluntad Y yo ángelo serle fiel hasta el llegar Ángelo en su reino estar en su fulgor Y contemplar su esplendorosa paz Y entonces con los santos unidos cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Y entonces con los santos unidos cantaré Y entonces con los santos unidos cantaré Y entonces con los santos unidos cantaré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.